¿Puedo pasar? ¿Por qué me hiciste eso, eh, Toño? Preferiste encubrir al idiota de Diego Y no me importó que me estuviera viendo la cara A mí que soy tu hermana, Toño Medio mundo me dijo que Diego me estaba pintando el cuerno Y bien y bonito Y yo de estúpida, de estúpida defendiéndolo No, no Si Diego es incapaz porque me quiere Porque se prometió que se iba a portar tan bien Y ahí va la bruta de Fernanda a creerle todas sus mentiras Y no solo eso Mi propio hermano le solapa todos sus lindes Bueno, ¿ya me vas a escuchar? Solamente dime una cosa ¿Diego anda con esa vieja? No, no, no anda con ella Y si me dejas explicarte podrás saber qué rollo Pues habla, pero te advierto que no soy ninguna tonta, ¿eh? Mira, Carmelo quería ligar con una de las niñas de Jalisco Y se le hizo fácil ensartarnos a todos en esa cita Ay, sí Y ustedes de sufridos ahí van bien solidarios Pues sí Carmelo es un supercuate Y siempre nos ha apoyado Mira, a mí con Daniela A Diego contigo ¿Y qué te digo de Andrés? Tú lo has visto, Fer Es más Ayer en la noche Carmelo fue el único que se pudo colar al hotel Y solamente para llevarle a ustedes un recado No seas mentiroso, Toño Porque a mí no me dijo nada Ni siquiera lo vi No, no lo viste Porque lo interceptaron las niñas de Jalisco Y luego los de seguridad Y entonces tuvo que salir Pero neta Fer Diego te mandó decir que te ama Y Carmelo se la jugó para llevarte ese mensaje ¿Tú crees que lo íbamos a dejar solo después de eso? O sea, ¿no harías lo mismo por tus amigas, Fer? Te lo juro, Fer Diego no quería ir a la cita Neta, Fer Precisamente para no tener broncas contigo Mira, te aseguro Te aseguro que no hizo nada malo con esa chava Yo estaba ahí, Fer Diego solamente tiene ojos para ti Te quiere cañón y tú lo sabes Mira, Fer Perdóname por no haberte lo dicho en el momento Pero me sacó de onda O sea, te vi ahí de repente Y tú también te viste muy mal armándole a ese panchote Sin saber qué rollo Harías muy bien en hablar con él Serías muy tonta si lo mandas a la goma por una tontería Algo que no tiene importancia, Fer Bueno Es lo único que quería decirte Que descanses Oye, tú ven acá Yo también te quiero ¿Por qué tuvo que pasar esto?